...realizada por los distintos tribunales y dependencias, así como el informe rendido por los representantes del Ministerio Público durante el año 2015, es tiempo del discurso central, con motivo a esencia del Poder Judicial, el cual se encuentra establecido en el artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial número 327-98, a cargo en esta oportunidad del magistrado Luis Adriano Taveras Márquez, juez titular del juzgado de paz del municipio de Enagua, quien funge interinamente como juez del Tribunal de Tierras de Jurisdicción original del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez y como juez coordinador de este evento. Muy buenos días, distinguidas autoridades civiles y militares en esta audiencia solemne aquí presentes, honorables jueces de primera instancia y de paz presentes el día de hoy, honorables autoridades que nos visitan desde la Embajada de Rusia, al igual que los distinguidos miembros de la prensa, los demás miembros de la sociedad civil, público presente, a todos ustedes, muy buenos días. Para este día, 7 del mes de enero del año 2016, jueves, se nos ha encomendado una labor que es, para mí, tanto un verdadero honor como una delicada responsabilidad, que es la de dar las palabras centrales de estos actos conmemorativos a lo que es la celebración del Día del Poder Judicial. Para mí es un honor porque quien habla no se considera ni el más ducho, ni el más experto, ni el que tiene mayor experiencia para brindar un panorama acertado sobre lo que es la justicia dominicana. De hecho, considero que cualquiera de mis padres que están a mi diestra y a mi siniestra pueden perfectamente hacer esta labor y mucho mejor que yo porque gran parte de ellos me desaventajan en pericia y en experiencia. Por lo anteriores que considero esta labor una verdadera responsabilidad. Porque con esta solución se debe brindar un mensaje optimista, un mensaje que venga a reforzar y perpetuar la confianza que se deposita constantemente en la justicia, tanto desde afuera como desde adentro. Pero también tiene que ser un mensaje sincero que refleje la realidad como es y no la realidad como uno quisiera que fuera. En esa actitud y como punto de partida, acaba de preguntarse, ¿qué hace tan especial que el día de hoy, jueves 7 de enero, estemos todos aquí convocados para este Día del Poder Judicial? Tal cual mencionaba la moderadora Yasmina Yostiz, más que un mandato de la Ley de Carrera Judicial, el día de hoy tiene un trasfondo histórico, ya que anterior a la promulgación de la Ley de Carrera Judicial, el Poder Judicial entraba en vacaciones colectivas desde mediados de diciembre hasta principios de enero. Siendo hoy, el día 7 de enero, conforme a la anterior disposición de la Ley 821, cuando iniciaba el año calendario de la justicia. Hoy en día, donde contamos con jurisdicciones emergentes, como la Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente, donde contamos con demandas sin referimiento, con acciones de amparo, con medidas precautorias, con demandas provisionales, pero sobre todo, con conflictos que innumerables que surgen las 24 horas del día y los 7 días de la semana, la sola idea de que la justicia pueda ser interrumpida en tan solo un instante, resulta hasta visible. De esta cápsula informativa, sin aparente relevancia, lo que queremos destacar es que hoy, 7 de enero, se conmemora algo más que el cumpleaños del Poder Judicial, se conmemora algo más que una obligación legal, se conmemora algo más que una tradición que ya lleva 17 años a la fecha, y algo más que una práctica anterior superada por ley. El día de hoy es un testimonio anual de qué tan necesario es para nuestra sociedad que haya un sistema de justicia. En efecto, la mera interrupción de los servicios judiciales de tan solo un día, un día siquiera de asuelto, se constituye en un verdadero trauma para la sociedad, siendo el correcto funcionamiento del aparato de justicia una barrera entre el control y la anarquía, entre la tiranía y la democracia, entre los abusos que pasan impunes e indemnes y la debida reivindicación del daño ocasionado, entre una sociedad organizada y lo que una vez llamó Tomás Hobbes en su obra El Leviatán, el hombre siendo lobo del hombre. En definitiva, la existencia de un sistema de justicia desde los distintos órdenes civil, comercial, penal, laboral y demás es lo que realmente mantiene a raya nuestras más primitivas pasiones en la que queremos fabricar nuestra propia versión de justicia. ojo, esto no es justicia. Esto podría llamarse justicia de la frontera o justicia de las partes, pero no es ideal de justicia. Para que realmente haya justicia, tiene que existir un sistema. Por ello, la justicia es vital para el funcionamiento de la sociedad y prueba de ello es que el mismo día de hoy, no tan solo por el hecho de que ustedes estén aquí sentados escuchándome hablar con el cansancio físico que llevan ya estas actividades y sin embargo con el mismo ánimo espiritual para llevar estas actividades a cabo, no tan solo por ello, sino además porque paralelamente el día de hoy la oficina judicial de servicios de atención permanente está en funcionamiento. Lo que quiere decir que aún celebrando el día del poder judicial, la justicia no cierra. Lo que antes se ha referido jamás implica que cualquier cosa que denominemos sistema de justicia puede considerarse como una. De ser así, comentaríamos el pecado de reconocer como justicia aquella que se ha venido impartiendo en los gobiernos de facto que han surgido en todos los momentos y han operado en todas las regiones. No se trata solamente de la estructura, sino de los pilares en que esta se cimienta. Que son, por supuesto, los principios y valores morales de cada uno de los actores que intervienen en su funcionamiento. Desde el mensajero de este tribunal hasta quien preside la Suprema Corte de Justicia, una estructura es tan fuerte como su eslabón más débil y a esto no escapa el sector judicial. Para que podamos hablar de un sistema de justicia, se necesita siempre mantener en alto la integridad, conservar para cada situación un toque necesario de prudencia. Se debe ser diligente y laborioso con cada una de las asignaciones conferidas por ley, pero sobre todo se necesita que el poder judicial sea un poder del Estado imparcial e independiente, tanto de las injerencias externas como de las presiones internas que pudiéramos cumplir. Estos valores resultan más fácil predicarlos que ponerlos en práctica, porque plasmarlos en un papel o enunciarlos en una alocución simplemente sirve para describirlos, pero convertirlos en realidad requiere de un ejercicio constante de autoanálisis por cada uno de nosotros, como también de un encuentro dialéctico entre jueces y abogados, entre abogados y jueces, entre jueces y fiscales, entre fiscales y jueces, entre fiscales y abogados y en definitiva entre todos los servidores judiciales para con la sociedad que siempre vive en constante observación de nuestro actual. En definitiva, esto constituye un modelo ideal de cómo debe operar el sistema de justicia sin embargo, hacer una comparación de ruido legal a lo real implica destacar serias diferencias. Queremos un sistema sólido y autosuficiente en la justicia, mas sin embargo enfrentamos diariamente dificultades presupuestarias y vicisitudes propias de vivir en un país tercermontista. Queremos un sistema en donde opere el diálogo interinstitucional para que mejoremos nuestro actual cada día, mas sin embargo, diariamente vemos distintas fricciones existentes entre los distintos sectores que conforman la justicia dominicana. Queremos una justicia independiente, mas sin embargo, vivimos en un país plagado por el germen de la política partidaria. Que todo lo contamina y que todo lo corrode. Y desde este sitial se me hace imposible afirmar que la justicia dominicana esté impoluta ante esta situación. queremos una justicia imparcial, mas sin embargo vemos como sectores poderosos influyen en que se aprueben y hagan valer leyes y prácticas en beneficio de un sector acomodado y en detrimento de un sector ya empobrecido. Por ello, el aforismo francés que reza el derecho civil sirve para garantizar que los ricos roben a los pobres y el derecho penal sirve para que los pobres no les roben a los ricos. Queremos una justicia aceptada y sin embargo la misma se conforma por elementos humanos. Hombres y mujeres que aunque tengan una función y una responsabilidad divina no tienen en sus manos la perfección que solo tiene nuestro creador el Señor Dios Todopoderoso. Lo ideal es un valor absoluto. La realidad un camino que hay que recorrer diario para tratar de llegar a ese valor absoluto. Y hoy por hoy ese camino se ve sumamente minado por la imagen pública que ha recibido la justicia dominicana estos días casos que diariamente ponen la integridad de los servidores públicos en tela de juicio casos que desbordan en los medios de comunicación y los cuales resultan imposibles vivir en sociedad sin referirse a ellos. Esta realidad por funesta que pueda que pueda aparecer jamás puede demoler el espíritu de lucha el temple necesario la constancia diaria la satisfacción de corazón de que cada día hombres y mujeres que conforman este sector de justicia no son los jueces y juezas sino fiscales sino también defensores públicos abogados privados abogadas privadas secretarios y secretarias oficinistas y hasta el personal de limpieza damos el ciento cincuenta por ciento para mantener esta estructura de pie con los buenos valores que solo pueden ser enseñados desde el seno del hogar. Así como hay malas noticias también hay buenas cosas que hay que destacar así como hay funcionarios judiciales que hoy por hoy se les cuenteó la su integridad hay todo un colectivo judicial con una conducta intachable e impoluta a los que con orgullo me refiero como mis estimados colegas. Aún cuando se refieran a las vicisitudes dentro de los tribunales también se debe reconocer la encomiable labor de todo un cuerpo de trabajo que hacen ningún esfuerzo extra esto no se ve pero es así sacrificando hasta su salud física para dar el mejor servicio a los usuarios. Aún cuando se quiera crear una situación de conflicto entre los distintos componentes de la justicia hoy todos estamos aquí representantes de todas las dependencias judiciales con el ánimo de iniciar el 2016 con el mejor pie. Hoy aunque se vea todo el panorama nublado existe la garantía de una estructura sólida fielmente representada por esta sociedad civil aquí en la provincia de María Tierra de los años lo lamentable es que lo bueno casi nunca reluce porque las mejores acciones y los mejores momentos de la justicia se llevan de forma anónima sin mucha trascendencia y aún con el mejor esfuerzo para mejorar las condiciones de las jurisdicciones civiles penales inmobiliarias y especializadas ese esfuerzo casi nunca será suficiente y esto es normal porque en la medida en la que la sociedad va evolucionando siempre se demandará mayor respuesta que las respuestas que se están dando siempre se demandará de mejores resultados y siempre se pedirá una justicia más oportuna y expedita en tanto que la justicia que se imparte tardíamente no es justicia hoy por hoy no puede afirmarse de manera categórica que las metas pautadas para el mejoramiento de la justicia han sido superadas mas si puedo informarles que cada día estamos trabajando en ello explotando cada recurso material y humano posible para brindar el más y mejor óptimo el más óptimo servicio posible y este es un problema importante ya que la justicia a la que nos hemos referido como ideal no es por ello idealizable y puede perfectamente lograrse si tan solo existe el empeño necesario para que así se logre lo que sucede es que estos logros no son estáticos no vienen de manera automática estos logros son han sido y siempre serán el producto de una lucha de todos los sectores para que las cosas mejoren esto no es solo una lucha del sector justicia para mejorar la justicia esta es una lucha de toda la sociedad para que la justicia mejore que va desde las críticas constructivas que se realizan a las condiciones de trabajo de los tribunales hasta las denuncias formales y serias que se hacen cuando el desempeño de una dependencia del poder judicial no se ajusta a los principios éticos ojo con que la denuncia sea formal y que la denuncia sea seria el chisme no constituye la denuncia y es que de las críticas constructivas de la denuncia pero también de la integración positiva para que todos en nuestro desempeño hagamos las cosas cada día mejor es parte del ideal de que el todo es más importante que cada una de sus partes para este discurso quisiera llevar una pregunta a la reflexión de todos nosotros y es la siguiente ¿qué clase de justicia es la que queremos que funcione en la República Dominicana? ¿queremos acaso un traje a la medida que nos funcione solo a nosotros cada vez que nos lo pongamos? ¿o sería preferible un estándar general y democrático en donde la justicia sea igual para todos sin importar de donde venga? ¿acaso es preferible una justicia contaminada por la política y la corrupción administrativa o es preferible una justicia por jueces imparciales e independientes? ¿estamos en la disposición de desmantelar la justicia y que volvamos a un estado natural de anarquía o es preferible mejor elevar el estatus de la justicia dominicana? obviamente que quienes escuchan esto dirán razonablemente respuestas en donde se antepone lo bueno a lo malo pero cabe preguntar entonces ¿qué parte hemos puesto cada uno de nosotros para mejorar la justicia qué parte hoy refiero esta actitud reconociendo que María Trinidad Sánchez es una jurisdicción muy especial en el sentido positivo en donde los actores del sistema jueces, fiscales, abogados, policías y la misma sociedad civil pueden todos sentarse en una misma mesa a comer sin que tenga que mediar un conflicto y esto es gracias a Dios que somos una comunidad pequeña pero unida en donde todos nos conocemos por nuestro nombre de pila y todos estamos al tanto de la doble vida funcional que representa ser por un lado humano con debilidades y fortalezas y por el otro lado servidor público que se debe al cumplimiento de la ley hoy refiero esta actitud porque este parámetro no es igual en todas partes en donde contrae esta actitud en muchos lugares lo que se vive es una guerra fría entre los distintos sectores esto no contribuye a mejorar las cosas solo las empeora porque sin una comunicación efectiva entre todas las partes hablando el mismo idioma podrán lograrse todos los objetivos que se quiera en la justicia pero no lograrán trascender y reflejarse a sí mismos en nuestra sociedad quisiera cerrar esta locución tomando las palabras de nuestro presidente Mariano Germán Mejía cuando el discurso ofrecido en el día de esta Suprema Corte de Justicia invita a todos los miembros judiciales a todos los que se sientan moralmente cansados a abandonar el poder judicial al día de hoy yo les invito a todos los miembros del poder judicial como a toda la sociedad que no se canse que no desmalen que depositen su fe en la justicia pero que esta fe no sea una fe ciega sino una fe crítica y racional donde siempre cuestionemos el actuar de cada servidor público pero manteniendo el respeto el decoro y la altura de su persona y respetando la importancia de su investidura y sobre todo con una actitud dispuesta para que en el nombre de Dios cada día mejoremos hasta que finalmente lleguemos a la tierra prometida que es la de una justicia plenamente imparcial independiente íntegra y autosuficiente muchas gracias curan ante Dios ante esta audiencia solemne y frente a los representantes de la sociedad civil aquí presente que darán fiel cumplimiento a la constitución a las leyes adjetivas y demás disposiciones normativas que le dan sus facultades como directiva entrada del poder evaluado de la República Dominicana en ese sentido si así no cumplieren que la sociedad y Dios los premie de lo contrario quedan puramentados como la directiva entrante de la seccional María Trinidad Sánchez del Colegio de Abogados de la República Dominicana